y que se llama, con permiso del corazón. Voy a pedirle al corazón, que me conceda la oportunidad, para que mi alma vuelva a empezar a enamorarse. Que me perdone la equivocación, si por mi parte la ipindelida, fue la causa antes de que en realidad, fuera culpable. Porque el amor es algo más que una ilusión, es la más pura relación, es la esencia y la pasión más sentida. Y de los dos debemos darle ese valor, para que no existe el temor, que alguien pueda lastimar a nuestras vidas, a nuestras vidas. Quiero sentir la esencia de tu pecho, probando la delicia de tus labios, quiero amadir la fuerza de tu cuerpo, haciendo el amor hasta el cantante. Quiero sentir la esencia de tu pecho, probando la delicia de tus labios, quiero amadir la fuerza de tu pecho, andando el amor hasta el cantante. Quiero sentir la esencia de tu pecho, y te hagan la fuerza de tu pecho, y te hagan la fuerza de tu pecho, y te hagan la fuerza de tu pecho. ¡Alguno! 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 ¡Gracias, chau! Quiero sentir la acecha de tu vento Probando las delicias de tu labio Quiero medir la fuerza de tu cuerpo Haciendo el amor hasta el cansancio Quiero medir la flecha de tu vento Probando las delicias de tu labio Quiero medir la fuerza de tu cuerpo Haciendo el amor hasta el cansancio ¡Ay, marina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a pedirle al corazón que me conceda la oportunidad Para que mi alma vuelva a empezar a enamorarse Que me perdone la equivocación y por mi parte la pindelidad Es lo causante de que en realidad fuera culpable Porque el amor es algo más que una ilusión Es la más pura relación, es la esencia y la pasión más en vida Y de los dos debemos darle ese valor Para que no exista el temor Que alguien pueda lastimar a nuestras vidas A nuestras vidas Quiero sentir la esencia de tu vento Probando la delicia de tu labio Quiero medir la fuerza de tu cuerpo Haciendo el amor hasta el cansancio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir la esencia de tu bueto Probando la delicia de tus labios Quiero medir la fuerza de tu cuerpo Haciendo de amor hasta alcanzación ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!